A un año de la firma del acuerdo final en el Teatro Colón en la capital de la República, el Magdalena Medio colombiano celebra el lanzamiento del nuevo partido de las FARC en la región. Muchas fueron las inquietudes frente a lo que sería el enfoque de la nueva fuerza política. Con sentido de amplitud estamos dispuestos a promover y participar de la más amplia convergencia política con todos aquellos que como nosotros trabajan por superar los problemas del país. Los líderes sociales de la región dieron apoyo a la formación del nuevo partido y se comprometieron a trabajar hombro a hombro en la búsqueda de la paz estable y duradera para el Magdalena Medio. Estamos comprometidos para cuidar este proceso, estamos comprometidos para rodearnos. Los invito a Jairo y a todos los compañeros para que de la mano salgamos a la calle a construir la paz con la movilización social como instrumento esencial para que al pueblo colombiano se le respete sus derechos. La cámara y la curul que nos corresponde a los santandereanos para la cámara de representantes no la queremos llevar nosotros un programa traído de los cabellos impulsado por los excombatientes de las FARC. Nosotros queremos que con los barranqueños y con la sociedad santanderea real nos reunamos para construir la agenda legislativa que debemos llevar al Congreso y estamos dispuestos a ello.